Luego son las 6 con 10 minutos aquí en el puerto de Güemás y gente del partido Acción Nacional encabeza pues una marcha por toda la avenida Cerdán y se están lanzando consignas referentes a la no represión derivado pues de las últimas acciones de la policía municipal en contra de pendoneros del partido Acción Nacional Víctor Marín, el candidato local suplente, Manuel Villegas Rodríguez fue quien convocó esta marcha según tengo entendido en la agenda que él manejó esta mañana y aquí estamos sobre la calle 18 Manuel Villegas Rodríguez, tengo entendido hace un momento estuvo también haciendo un posicionamiento al interior de Palacio Municipal, ahí está y esta es la marcha, seguramente acabará en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN una muy buena cantidad de gente, de panistas, lo que acompaña en este momento a Manuel Villegas Rodríguez bueno pues habrá que decir que tenemos rato sin ver una marcha de este tipo aquí en el puerto de Guaymas hoy la encabeza Manuel Villegas Rodríguez y bueno su candidato suplente Víctor Marín Martínez vamos a tratar de hacer una toma acá lateral para ver la gente que está aquí acompañando a Manuel Villegas Rodríguez están ocupando un carril están ocupando un carril de la avenida Cerdán y de una forma pacífica se están manifestando un saludo para ver siendo una forma de sanidad porque con Nueva양 ¡Sí se hace! porque con Efesas Rodríguez ¡Sí se hace! porque con La California ¡Sí se hace! porque con la year ¡Sí se hace! porque con confrontación ¡Sí se hace! También viene El sector femenil El sector juvenil Viene mucha gente Y bueno, traen las copias del periódico Reforma Que se anduvieron entregando hace unos días Y las cuales fueron objeto De algunas detenciones Y o presentaciones De brigadistas En la policía municipal de Guaymas Gracias, gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias A ver, vamos a cerrar un poco Y tratar de practicar un poquito Como no lo digas Antes de cortar este clip Manuel Bueno, pues esta marcha La convocaste desde muy temprano Así es, la convocamos Para todos los Agentes del partido Del partido de opción nacional Esto es Esto es el reflejo de la represión de la represión que nos tienen las autoridades municipales Y no nos vamos a dejar Nosotros queremos manifestarnos pacíficamente Y además queremos trabajar y ganar las urnas No queremos que la policía y el presidente municipal utilicen las fuerzas armadas para usarlas políticamente Y eso no nos vamos a dejar No nos vamos a dejar porque somos muchos Y para muestra toda la gente que viene aquí atrás de nosotros Víctor Son gente que está trabajando activamente por Javier Gándara Vamos arriba, le vamos a echar muchas ganas No nos vamos a dejar y no les tenemos miedo Porque con amor por Guaymas ¡Sí se hace! Víctor, tu opinión Aquí estamos en el apoyo a los compañeros de acción nacional por la represión Que el alcalde Otto Klausel ha emprendido estos últimos días Queremos decirle que se salga del proceso Que quiten las manos del proceso Que deje de utilizar recursos A su candidata Que se comporte como un jefe de estado Ok, perfecto ¡Vamos por Guaymas! ¡Sí se hace! Ahí están los posicionamientos Y nosotros Vamos a dejar hasta aquí Este clip Y vamos a tomar naturalmente La columna que viene aquí Acompañando a Benalí Ligas Aquí vamos a hacer el clip Ya 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 se apartó una columna Allá al fondo vienen más gente Y bueno Miguel Evo Guerrero en la cobertura especial Desde Guaymas, Sonora, México Gente que ya de plano se hizo a la banqueta Y nosotros hasta aquí terminamos El hecho es No 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 Gracias por ver el video.